Música De la sierra nueva, cielito lindo viene empacando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando Y ese lunar que tiene el cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta, ibai, ores Porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones Ay, 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 canta, ibai, ores Porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones De la sierra morena, cielito lindo viene empacando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando Y ese lunar que tiene el cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta, ibai, ores Porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones Ay, 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 canta, ibai, ores Porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!